Escuchemos ahora el mensaje del licenciado Alfonso Navarrete Pida, Secretario del Trabajo y Previsión Social. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sean muy, muy bienvenidos a esta, su casa, la Casa de los Trabajadores de México. La Casa de los Empleadores de México. Mil gracias por hacernos el honor de estar reunidos y estar juntos aquí el día de hoy. Quisiera dar la más cordial bienvenida a mi paisano y amigo, a don Abel Domínguez Rivero, y a cada uno de los integrantes del Congreso del Trabajo en esta, que es, repito, la casa de todos ustedes. En el Congreso del Trabajo, el Estado mexicano ha encontrado un vehículo extraordinario para dialogar desde su creación. Para analizar, para construir con los trabajadores de México nuevas realidades que le permitan dar paso a mejoras económicas, a mejoras salariales, a mejoras sociales y a mejoras políticas del país. Quisiera transmitirles la felicitación sincero y solidaria del Presidente de la República, de Enrique Peña, a todos y cada uno de los aquí presentes, que él sabe que el día de hoy, en este lugar y en este momento, estamos haciendo entrega de esta importante toma de nota, que además cobra una relevancia mayor por tratarse del momento histórico que vive nuestro país. A nombre del Presidente de México, de veras, una cordial felicitación y un saludo afectuoso y lleno de cariño. Le deseo sinceramente a don Abel, a su Comisión Ejecutiva, para este periodo que inicia todo el éxito en esta nueva encomienda al frente del Congreso del Trabajo, que querámoslo y quienes no lo quieran, sigue siendo pilar fundamental del Movimiento Obrero Organizado de México. Por ello, saludo a todos los vicepresidentes de esta agrupación, al licenciado Reyes Soberanis Moreno y al licenciado Gerardo Cortés García. Con mucho afecto, saludo a mi amigo, a don Carlos Aceves del Olmo, Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Políticos de este Congreso del Trabajo y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México. Al licenciado Ramón Humberto Ojeda Silva, Presidente Permanente de la Comisión de Deportes de Fomento Deportivo del Congreso del Trabajo, de reciente creación y expresidente de este Congreso. Saludo y felicito a los presidentes y vicepresidentes de las comisiones del Congreso del Trabajo. Todos ustedes representan un gran liderazgo y han hecho con las organizaciones que encabezan una gran contribución al desarrollo del país. Licenciado Rafael Avante Juárez, Subsecretario del Trabajo. Maestra Patricia Martínez Crams, Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral. Y maestro Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario de Previsión Social. Muchas gracias por estar aquí. Licenciado Julio César Banegas Guzmán, Director General del Registro de Asociaciones. Gracias y lo felicito por la eficacia del trabajo. Espero que bajo esta subsecretaría y las áreas que lo están desarrollando siga haciendo un trabajo como lo merecen los mexicanos y lo demandan los trabajadores de México. Eficaz, cordial, cercano y de apoyo a la clase obrera del país. Amigos de los medios de comunicación, el Congreso del Trabajo, su historia es larga y corta a la vez. Febrero de 1966, con 28 organizaciones que le dan origen, confederaciones, federaciones y sindicatos nacionales que deciden conformarse en una gran central, la central de centrales. El origen, además, de dos grandes organizaciones, una constituida, si mal no recuerdo, en 1955, que se llamaba, o le decían, el Búho, un buró, y la otra en 1962, que era una confederación nacional de trabajadores y que le permitieron ir diseñando lo que hoy es nuestro Congreso del Trabajo, constituido, repito, en ese febrero de 1966. Y curiosamente, por eso digo que es larga y corta, registrado ante la Secretaría del Trabajo hasta el año 2000. Nació bajo tres pilares que hoy siguen estando absolutamente vigentes. Democracia como método para resolver, promover y continuar la vida de los trabajadores y de los sindicatos. El segundo, que tenía que ver con previsión social, como una forma de defender los genuinos derechos de los trabajadores. Y el pilar central, que era el sindicalismo, como la mejor expresión de defender los derechos colectivos, que no se pueden defender de la misma manera como asuntos individuales de trabajo. Ha tenido, como todas las grandes centrales obreras en el mundo, altibajos, sus altas, sus bajas, sus muy bajas y sus muy altas. Pero sin duda sigue vivo y sigue vigente. Y sigue siendo una piedra angular de diálogo. Que por eso digo, tiene un momento especial. Porque en estas circunstancias tan cambiantes del país y del mundo, la necesidad de diálogo con interlocutores firmes, con interlocutores válidos, con interlocutores legítimos, frente a su base, se vuelve indispensable. En un momento en el que el mundo, todos los paradigmas están puestos en tela de juicio, al menos en el mundo laboral. Si alguien me dice, los sindicatos están creciendo en el mundo, lamentablemente la respuesta es no. Los sindicatos se están compactando, sobre todo los de las muy grandes empresas, inclusive empresas globales. Porque el nuevo empleo, en una situación de crisis, que comenzó en 2008, no se está generando en las viejas empresas, en las grandes empresas, en las tradicionales empresas. Se está generando en las nuevas empresas, en las micro y pequeñas empresas. Entonces, el paradigma de crecimiento de los sindicatos, no está ocurriendo. Y es lamentable. A eso hay que sumarle, que se está en medio, de una cuarta, llamada cuarta revolución industrial. En la cual, con decrecimiento económico, la tecnología, y las tecnologías de la información, irrumpen, con mucho vigor, en la sustitución de la mano de obra, de las líneas de producción. Y esa combinación, no crecimiento económico, cambios en el entorno tecnológico, hacen un cóctel explosivo. Se está pasando, de la manufactura, a la mentefactura. Y no se puede uno oponer a la rueda de la historia. Lo que tiene que uno aspirar a hacer, es conducirla, para que tenga un beneficio efectivo, que al final, cualquier trabajo, cualquier tecnología, cualquier agrupación social, el final, es mejorar las condiciones de vida de la gente. Ese es el paradigma en el que estamos ahorita inmersos. En materia de empleo, pues las cosas no pintan bien. Los datos de OIT, señalan, que de aquí a cinco años, acabamos de estar muchos, de los aquí presentes, en Ginebra, en esa asamblea, la 105. Los datos pintan, a que de aquí a cinco años, va a haber entre 5 y 50 millones, de desempleados más, en el planeta. Y la razón es, que el crecimiento económico, del planeta, del mundo en su conjunto, está, menos de un punto abajo, de lo que se tenía, antes de 2008. Y eso genera, a lo largo de los años, rezagos. Momentos muy complicados, sobre todo en empresas, que tuvieron que estar, sometidas a créditos, y una enorme volatilidad financiera. Dicho de otra manera, los países en Latinoamérica, el crecimiento económico, de toda Latinoamérica, esperado para este año, en el mejor, de los pronósticos, es de cero. Cero. Traducido al español, significa desempleo. Porque la inercia demográfica, ahí empuja, y porque sí hay sustitución, en esta revolución, industrial, acelerada, y rápida, hacia las tecnologías, de la información, en su forma más dinámica, de expresión. No se ve para cuándo, termine la crisis en Europa. No sólo eso, ahora se ha agudizado, para quienes no creían, que se podían poner las cosas peor, hay dos maneras, ver esto que está ocurriendo, en el sector laboral, o irse a trabajar a la PGR, y siempre hay manera, de ver las cosas peor. Pero aquí, la enorme volatilidad financiera, está generando una crisis, que indirectamente, nos golpea, con un alto nivel, de especulación, de nuestra divisa, de nuestra moneda. Tampoco está, el bloque asiático, precisamente eso es lo que refleja, la crisis en Latinoamérica, en el mejor de los momentos. Y en la parte del norte, donde tenemos nuestra mayoría, de relaciones comerciales, 80%, tampoco están las cosas, dando pasos firmes, de crecimiento. Canadá hace ocho meses, salió de una etapa de recesión, y apenas muestra, debilidad en su crecimiento, y nuestro vecino del norte, la percepción social, el debate, es sobre el empleo. Nuestro país, bajo este contexto, y no estoy faltando a la verdad, ahí están los datos, está teniendo una enorme capacidad, para hacer lo que ha sido siempre el sector obrero, de nuestro país, resiliente. Así vengan vientos, así vengan condiciones, no deseadas, así vengan problemas, resiliencia. Mantenimiento del diálogo, como solución de los problemas. Sostenimiento de los principios. Cuando hubiéramos imaginado, que teniendo una volatilidad, de nuestra moneda, como la que tenemos en este momento, y una caída brutal, de las materias primas, de los precios de materias primas, particularmente del petróleo, ha caído casi un 70%, como fuente, además de recursos, del Estado mexicano, para financiar el desarrollo, que ha generado recortes, en el sector público, de casi tres puntos de PIB, desde que esto comenzó. Cuando hubiéramos imaginado, que tenemos la inflación más baja, en la historia del país, que tenemos la planta de empleo, intacta, que tenemos crecimiento económico, de arriba de 2 puntos, 2.5, que por eso digo, que los paradigmas, están puestos en tela de juicio, porque si esa tasa de crecimiento, que es para nosotros absolutamente insuficiente, no nos alcanza, la tuvieran en Europa, donde tienen unas tasas demográficas, diferentes completamente a las nuestras, estarían pegando de brincos de alegría, se resuelven sus problemas, si la tuviera Latinoamérica, que decir. Y el país, está sólido en eso, con problemas, sí, muchos problemas, pero lo está resistiendo bien. Nos podemos reunir aquí a dialogar. Pregúntenle a los franceses, que las reformas, como aquí la planteó muy bien, el señor presidente del trabajo, que tiene que haber diálogo sobre ellas, pues allá no se resolvieron con diálogo, se resolvieron con un decreto, con una facultad del presidente, que sacó de la cámara, la discusión de la ley laboral, y simplemente la publicó como decreto. Porque las condiciones, y no está pensando, el presidente francés, en un suicidio político, está pensando necesariamente, en cómo defender, la economía de su país, y esos puestos de trabajo, de la mejor manera, que no puede ser coincidente a veces, con los intereses legítimos, de otros sectores. En México, hemos sido consistentes, con lo que se ha hecho, y con la política pública, que se ha seguido, en el tema laboral. En términos, de sostenimiento, de la planta de empleo, lo único que puede hacer el gobierno, es reiterarles, a ustedes, a la parte fundamental, de los factores de la producción, que es, trabajadores, y desde luego patrones, pero trabajadores, fundamentalmente. Lo único que puede hacer, es decirles gracias, vamos para 33 meses, sin una sola huelga, de jurisdicción federal. Eso es diálogo social, y eso es el sostenimiento, de la planta de empleo, porque si las cosas, hubieran estado peor, seguramente, tendríamos estalladas huelgas, es un derecho constitucional, es una forma de defenderse, la forma más radical, de defenderse, del movimiento obrero, de un sindicato. Y no sólo eso, las cifras del IMSS, hacen que se haya roto, cualquier récord, en el mismo periodo, en cualquier gobierno, en número de altas, a seguridad social, dos millones, dos millones, que no son compatibles, con nuestro crecimiento económico, nuestro crecimiento económico, ha sido más modesto, las altas al IMSS, pareciera que fue un crecimiento económico, muy superior, de punto y medio arriba, eso significa, que ha habido formalización, de empleo, no que ha habido nuevo empleo, que ese se crea, con crecimiento económico, que ha habido formalización, que son verdaderos actos, de justicia, a un trabajador decirle, tienes derecho, porque lo tienes, a prestaciones, y seguridad social, y se ha formalizado empleo, y es consistente, con una caída, en las tasas de informalidad, del INEGI, 3.2%, consistente, con un número de altas, a seguro social, consistente, con que con una baja inflación, con cerrar las zonas económicas, con diálogo social, hemos tenido, un 6%, datos del INEGI, no son datos del secretario, para que no confundamos, no hay un solo dato, que yo les vaya a dar, que sea de la secretaría, para evitar suspicacias, datos del INEGI, la recuperación de poder adquisitivo, en estos tres años y meses, es de casi 6%, insuficiente, absolutamente, para un país, que perdió, 75% de poder adquisitivo, en 40 años, del salario mínimo, y los salarios contractuales, que son de los que se hablan aquí, no del mínimo necesariamente, aquí está la fuerza, del movimiento obrero, los contractuales han tenido, comportamientos muy superiores, a la inflación, 4.3 a 5.5, ese es el promedio, de contratación colectiva, contractual, muy por encima de inflación, en este año solamente, 1.5 a 2.2 arriba, de inflación, con sostenimiento, de la planta de empleo, en una condición de crisis, con alta volatilidad financiera, y con recortes severos, a gasto público, eso es consistencia, en una política laboral. Voy a referirme al tema, que el señor presidente, del Congreso del Trabajo, ha hecho referencia, sobre la reforma. México necesita, México requiere, de sindicatos fuertes, muy fuertes, muy sólidos, no son palabras, por eso queremos, formalización de empleo, sin formalidad en el empleo, este país no va a crecer, no va a avanzar, no hay reforma, que pueda, plantarse en buena tierra, sin que al final, no se refleje, en empleos dignos, en salarios dignos, México necesita, sindicatos fuertes, muy fuertes, no habrá, reforma alguna, ni estará pasada, por la mente, al menos de este gobierno, que no vaya, en la idea, de sostener, y fomentar, la existencia, de sindicatos, fuertes, y la defensa, de derechos, colectivos, también, sólida, y no es, dubitativo, del gobierno, está en la ley, la figura, laboral, del gobierno, de México, por ley, es protectora, del derecho, de los trabajadores, para contestar, con palabras claras, si el tripartismo, va a desaparecer, se los digo, con toda franqueza, no, jamás, está pensado, al menos, no sé qué pasa en el futuro, en 50 años, 60 años, seguramente, conociendo la longevidad, que tienen todos ustedes, seguramente lo van a ver, yo seguramente no, pero lo cierto, es que, no está pensado, el tripartismo, en México, llegó, para quedarse, porque es la forma, en que nosotros, nos entendemos, en el mundo laboral, hoy por hoy, y ayer también, y eso lo demuestra, la existencia, del Infonavit, la existencia, del IMSS, la existencia, del Issste, la existencia, del Infonacot, la existencia, del CONSAR, la existencia, misma, de la CONASAMI, el tripartismo, como formas, de expresión, del movimiento, laboral, llegó, para quedarse, y llegó, para defender, a los trabajadores, Profedet, en estos cuatro años, ya ha recuperado, a trabajadores, en lo individual, ocho mil quinientos, millones de pesos, en asuntos, que tienen que ver, con crédito, de Infonacot, de dos mil, a dos mil seis, a estas alturas, en el mismo periodo, en el periodo, dos mil, dos mil seis, en el periodo, dos mil, dos mil cuatro, se habían entregado, de créditos, de Infonacot, seis mil millones de pesos, en el periodo, dos mil doce, dos mil catorce, periodo, no es cierto, dos mil seis, dos mil diez, mismo periodo, tres años y meses, se habían entregado, doce mil millones, de pesos, de créditos, a trabajadores, de dos mil doce, a dos mil catorce, se han entregado, por Infonacot, cuarenta y dos mil millones, de pesos, con tasas más bajas, que esos dos sexenios, eso es el tripartismo, hecho realidad, el presidente envió una reforma, una iniciativa de reforma constitucional, que se está analizando por Cámara de Senadores, la iniciativa de reforma, como todas las iniciativas, que además se envió, dentro del espacio, de la justicia cotidiana, entendida por justicia cotidiana, aquella justicia que no es penal, tenía y tiene como intención, ajustar al país, a nuevas realidades, de antemano, para evitar cualquier confusión, el gobierno de la república, está listo para dialogarla, para discutirla, para analizarla, y para que veamos, qué es lo que más le conviene al país, en el momento que ustedes dispongan. ¿Qué se analizó? Ahí viene la exposición de motivos, de la reforma, se analizó muchas cosas, que tenían que ver, con lo que ha ocurrido, dentro del marco, de nuestra justicia laboral, en los últimos años. En 1917, la fórmula, que encontraron, los constituyentes, gigantes, verdaderos gigantes mexicanos, que tuvieron capacidad, para sentarse, y resolver un problema complejo, porque ahí no se trataba, simplemente de sentarse, en un ambiente de diálogo social, se trataba de pacificar, a un país, que traía un millón de muertos, y de los constituyentes, había primos, hermanos, sobrinos, hijos, fallecidos, en ese conflicto, en síntesis, había resentimientos, visiones encontradas, severas visiones encontradas, y encontraron, una forma, una forma, sabia, de resolver, los conflictos, del orden laboral, que por cierto, fueron los grandes detonantes, de lo que se conoció, como, revolución mexicana, independientemente, de las formas, en que ésta se manifestó, a lo largo y ancho del país, Canané, y Río Blanco, norte y sur, fueron detonantes, por diferentes condiciones, y la forma, que encontraron, fue, recurrir, a una figura, que existía, aún antes del 17, y que había dado, buenos resultados, en algunos estados, que eran, las juntas, de conciliación, y de arbitraje, que se llamaban, juntas laborales, en aquel entonces, y que eran compuestas, por un representante, del patrón, representante, de los trabajadores, y en ese entonces, entraba el estado, el gobernante, en turno, de un estado, de la república, a resolverlas, curiosamente, Yucatán, tenía atrasos, en términos, del pacto social, estaba en una zona, lejana, Quintana Roo, era un territorio, pero encontraron, esa fórmula, y la encontraron, para, dejar plasmada, en la constitución, del 17, que los conflictos, de naturaleza, individual, deberían ser resueltos, por el poder judicial, por los tribunales, del orden común, ni siquiera, ser jueces federales, y que los conflictos, colectivos, se crearían, juntas, de resolución, de conflictos, que, tomaron, concreción, hasta 1930, cuando, se modifica, la constitución, y se hace, una modificación, a la ley federal, del trabajo, compleja, profunda, de 1931, si, la memoria, no, me falla, que también, ya a veces, me falla, ahí, hubo una reforma, de nuevo, interesante, también, la exposición, de motivos, del ingeniero, Pascual Ortiz Rubio, que decía, seguramente, el hacer, que también, los conflictos, individuales, pasen, a estas juntas, de conciliación, no van a resolver, los problemas, del mundo laboral, es una fórmula, que nos estamos dando, para resolver, los problemas, de hoy, y confío, que en el futuro, los mexicanos, habrán de resolver, nuevos enigmas, complejos, dinámicos, que marquen, la historia, de México, los enigmas, nos llegaron, en este momento, las juntas, han sido, un pilar fundamental, de la justicia laboral, pero, junto con, el tribunal agrario, es, la justicia, más, retrasada, del país, es, la justicia, que le tarda, más, en hacer justicia, a la gente, de qué, y esa es la pregunta, que hay que hacernos, de qué le sirve, a un, sindicato, tener la razón, que se la den, decía un maestro mío, que para ganar un litigio, había que, acreditar tres cosas, primero, tener la razón, segundo, saberla pedir, y tercero, que te la quieran dar, de qué le sirve, a un sindicato, tener la razón, ganar, plenamente, dos años, o tres años, después del conflicto, cuando la fuente de trabajo, ya ni existe, y de qué le sirve, a un trabajador, en lo individual, pelear, el 60% de los asuntos, de la junta, y el 90% de los asuntos, en las juntas locales, son despidos injustificados, en los asuntos individuales, de qué le sirve, a un trabajador, ganar, un despido injustificado, en promedio, en la junta federal, son tres años, y nos debemos, de sentir orgullosos, porque, en el tribunal, de conciliación y arbitraje, que ve el apartado B, el promedio son seis años, de qué le sirve, a ese trabajador, ganar, su despido, injustificado, su liquidación, sus salarios caídos, si lo que le dan, equivale a lo mismo, que le hubieran dado, si concilia, porque no es el que gana, el que gana es otro, que lleva los asuntos ahí, las, finalidades, de cualquier reforma, a la constitución, siguen siendo, las mismas, desde México del 17, no han cambiado, y los mexicanos, con enorme sabiduría, con sus altibajos, pero han sabido, siempre mantener el rumbo, que le dio solidez, en el siglo XX, a las instituciones, quizá, las respuestas, que nos dimos, en 17, y en 31, son distintas, las respuestas, que necesitamos, y por lo tanto, esas preguntas, que se resolvieron, de esa manera, cambiaron, y también cambiaron, las preguntas, ahora, y el momento, para hacer esos ajustes, es ahora, y les voy a decir, por qué lo creo, y compartir esa visión, que repito, no es una visión autoritaria, estamos listos, por qué hemos demostrado, que la forma, de resolver problemas, en el país, es con la conciliación, conciliación, y más conciliación, por qué hemos demostrado, que el diálogo social, da frutos, cuando hay juez imparcial, y pensamos, en los mejores intereses, de los factores, de la producción, porque el paradigma, de la lucha, de clases, ha cobrado, nuevas expresiones, y ahora, se trata, de cuidar, las unidades económicas, y de exigir, que los beneficios, sean compartidos, porque ha quedado claro, que el nombre del juego, para el aumento, de los salarios, y ustedes lo saben, no hablo de los mínimos, aunque los mínimos, lo llevan, pero el nombre del juego, se llama productividad, con beneficios compartidos, no nada más, para un lado, y porque se ha probado, que tenemos que aprender, a innovar, porque eso es lo que te permite, dar santos cualitativos, y no quedarte atrás, se pensó, que con una baja, tan grande, que tenemos, de recursos públicos, frente a un atraso, importante, medido, el cambio, tenía que ser de fondo, se intentó, en tres años, porque esta discusión, no es de ahorita, ustedes la conocen, desde hace mucho tiempo, ha sido una discusión, de si deben o no, deben de existir las juntas, en el 17, existieron las juntas, porque se necesitaba, en tal nivel de desconfianza, empoderar, a trabajadores y patrones, para resolver sus problemas, empoderarlos, en que sean, ellos los que dicten, en la justicia laboral, tenemos instituciones, ya consolidadas, y sólidas, para que nuestra división, de poderes, se respete, en unas juntas, que tres años, las tratamos, de digitalizar, de meter, a más funcionarios, conciliadores, de aumentar, el número de personal, los resagos, que tenemos, en la materia, de asuntos, en el 40%, que no son laborales, son de previsión social, son contra el IMSS, contra Pemex, contra instituciones, del propio Estado, no es el momento, de pensarlo, pero no pensarlo, nada más, para ver si tenemos, una discusión teórica, pensarlo, poniendo ficha en la mesa, si los asuntos jurisdiccionales, no deben de pasar, ya al poder judicial, con una salvedad, los derechos procesales, son tutelares, el derecho procesal, en los asuntos individuales, es absolutamente tutelar, de los trabajadores, tutelar, porque equilibra las partes, y en los asuntos colectivos, pensemos en un derecho procesal, moderno, claro, ágil, y la conciliación, que es nuestro fuerte, les hago con sinceridad, la pregunta, en la Junta Federal, están representados, todos los patrones, las juntas de hoy, están representados, algunos patrones, están representados, sólo los representantes, legales de los patrones, que han hecho de esto, una forma, lo permite, es legal, una forma, de hacer, de ver, y de vivir, el mundo laboral, lo mismo sucede, en el otro lado, vale la pena, la apuesta, de arriesgarse, hacerla rápida, expedita, clara, y en nuestro fuerte, que es la conciliación, sostenerla como obligatoria, ¿cuánto? Lo que quieran las partes, si una parte llega, con la idea, de no quiero conciliar, se va, llega a la Junta de Conciliación, y decir, no quiero conciliar, me voy a tribunal, con, poniendo las cosas, ahora sí claras, te vas a ir a tribunal, donde el Estado, va a invertir recursos, para un juicio, de algo que puedes resolver, en conciliación, porque se puede resolver, en conciliación, y eso va a costar, y eso va a tener, exigencias distintas, y se debe resolver, rápido también, o si le ponemos, el acento, auténtico acento, a la conciliación, y como pueden ver, esto no tiene que ver, ni con la existencia, del tripartismo, que existe, que vive, que se hace todos los días, sino con los temas, de justicia, ni tiene que ver, con golpear, a los sindicatos, al contrario, sindicatos fuertes, tienen mucha fuerza, a la hora de decirle, a la empresa, a ver, no te confundas, tienes razón, y esto se puede conciliar, y decirle, te quieres ir a juicio, vas a tener que empezar, a enseñar tus cuentas, de manera distinta, las verdaderas cuentas, y no ahora presentar, los conflictos, de naturaleza económica, como un amago, frente a la huelga, son reflexiones, desde luego, no es un evento, para discutir esto, esto fue por la provocación, que hizo su presidente, este, que se la tomó completa, este, y que sería un error, rehuirle, y reiterarles, lo único que puede tener, el gobierno del presidente, Peña Nieto, por su sector obrero, por sus sindicatos, y por sus líderes, es gratitud, demostrada en 33 meses, de diálogo, queremos sindicatos, fuertes, los necesita México, en un mundo laboral, como podemos ver, complejo, muy complejo, de alta competencia, de innovación, queremos, el mejor sistema, de justicia laboral, que pueda tener, este país, de verdadera justicia, de real, y auténtica justicia, de los mismos, principios del 17, quizá cambiaron, las preguntas, se mantienen, los fines, y cambian, las respuestas, pero los principios, no se claudican, estamos listos, para dialogar, para que este congreso, del trabajo, que es líder, de líderes, sea el conducto, sea el canal, más adecuado, para que con inteligencia, los mexicanos, del siglo XXI, podamos decir, que los del siglo XX, cumplieron, y nosotros estamos listos, para cumplirle a México, muchas felicidades, señor presidente, muchas felicidades, a su comisión.